Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en la sesión del 21 de abril de Economía del Primero Bachillerato, como veis. No vamos a dar, ni avanzar contenidos, ni vamos a repasar lo que estamos haciendo, sino que lo que vamos a hacer es proponer un ejercicio, un ensayo sobre el proteccionismo. Bueno, tenéis el vídeo, además, un par de ellos relacionados con el proteccionismo, y también podéis relacionado con el comercio internacional, en el tema 11, comercio internacional, de, bueno, pues sería la economía de primera bachiller, ¿no? ¿Qué requisitos o qué aspectos tiene este ensayo? Bueno, pues va a ser el 20% de la nota de la tercera evaluación. Yo esto se lo voy a pasar a los correos, lo voy a subir el vídeo, voy a subir el vídeo al canal también. Y el formato, el formato doc, unos cuatro folios, letra verdad o similar, tamaño 12, doble espacio, no me voy a hacer triple ni cuadruple espacio, ni me pongáis letra mayor de 12, porque eso ya engañaros a vosotros, y evidentemente, si la nota que podéis sacar de un 10 o un 9, pues eso va a restar puntuación, ¿no? Imágenes y fotos en tamaño mediano, no me valen fotos de media página. Y, claro, si es que estamos perdidos, es que no, pues yo os voy a poner ahora seguidamente un esquema de los apartados o las partes que, orientativamente, puede tener este ensayo, ¿no? Estillo orientativo, pero cada uno puede estructurar de la manera que sea, ¿no? Bueno, pues, el esquema y el siguiente, ¿no? Lo que, el significado, una introducción, lo que puede ser el proteccionismo, el significado proteccionismo, luego los orígenes, antecedentes, como los países empezaron, cuando comenzaron a comerciar, todos, casi todos, tomaban medidas proteccionistas, para, bueno, evitar, pues, comprar al exterior y fabricar ellos, o, pues, en el caso de los mercantilistas, para acuñar y para guardar la mayor cantidad de dinero posible, ¿no? Eso lo miráis, lo vais mirando. La actualidad, bueno, pues, todo relacionado con las guerras comerciales, ¿no? La mayor cantidad de problemas que terminen y deriven también en guerras o agresiones de todo tipo. Ya veis que ahora incluso hay, bueno, pues, algunos planteamientos que dicen que esto del COVID, que puede ser un tentáculo de la guerra, de la panguerra comercial que existe a nivel mundial entre Estados Unidos, la Unión Europea y China, que con el tiempo veremos que puede ser cierto, ¿no? Recordar que todos los guerres a lo largo de la historia, aunque hayan tenido orígenes que se nos comenten de la forma más aséptica, como loables, como liberar terrenos o liberar a seres humanos y tal, pues, básicamente, se debieron siempre a intereses económicos, ¿no? Guerras comerciales que derivaron en guerras políticas y guerras militares, que se asomaron gran parte de la población. Recordar el caso de las Cruzadas, recordar el caso de la guerra de Secesión Americana, la Primera Guerra Mundial, o, incluso, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, las guerras recientes del Golfo, ¿no? Y luego, una conclusión personal de no menos de 15 líneas, ¿no? En esa conclusión personal, pues, habláis un poquitín de cómo, de los orígenes, o los planteamientos iniciáticos de esto del proteccionismo, cómo se llegó a alguna situación actual, en países excesivamente proteccionistas, las medidas proteccionistas que se utilizan, eso diría, bueno, pues, bien en la actualidad, qué medidas son las que se están utilizando, qué instrumentos son los que se utilizan, aquello de los impuestos a frontera, o las cuotas, o los requisitos, pues, ilegales, para que entren en materias, en otros sitios, ¿no? Esto aparece recogido en el vídeo del proteccionismo, ¿no? Y luego, la bibliografía o edografía que utilicéis, ¿no? Acordaros que, cuando hablamos de bibliografía, va el apellido del autor, el nombre, las iniciales, apellido, por ejemplo, Gutiérrez, coma, H, el año en el que publica el libro, el título del libro, entre comillas, punto, la editorial y la ciudad donde se edita el libro, ¿no? Esa sería la forma de editar cualquier bibliografía, que es la comúnmente aceptada por la bibliografía americana. Y la bibliografía, pues, lo que se marca ayer, pues, lo que sería el HTTP, ¿no? Sería la dirección, o el ítem, o el link del lugar, ¿no? En tal, o si hay un artículo de una revista en internet, el nombre, el apellido, el nombre, el artículo de la revista, en, por ejemplo, artículos de economía social, o artículos de economía internacional, la revista, tal, 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 ¿no? Así sería como se relaciona. Si tenéis alguna duda, bien me lo mandáis al correo nuevo economía.cuarentena.gmail.com o me lo ponéis debajo del vídeo. Yo voy a pasaros este vídeo a los tres o cuatro que tengo en los correos electrónicos y, por favor, pasadme los trabajos que tenéis que ir haciendo y que tuvisteis que ir haciendo, que era el de la ventaja de salud y la ventaja comparativa, que hay gente que no me lo mandó y, por favor, hacedme esto. Hay gente que no tiene nada hecho. Entonces, claro, si no entregáis nada tras la evaluación, a ver qué narices hacemos, cómo evaluamos, ¿vale? Bueno, lo dicho, ya queda menos, esperemos que quede menos, que nos vaya a todos de la mejor manera posible. Un abrazo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!